Chiquillos, ¿qué tal les hace? Un nuevo día y pues, nueva guía de Marvel Rivals en esta ocasión con la señorita Scarlett Duwish, ¿de acuerdo? La brujo de Carlata, ¿vale? Que de plano, capaz lo puse en el título, pero bueno, sí, es uno de los héroes más fáciles, tontos de usar. Esto bueno, de repente es un poquito subjetivo, entre comillas. Pero entre los DPS que hay, pues es de los más simples, creo que sirve para engancharse un poquito con la mecánica... De nuevo, entre comillas es lo que debería ser o no un DPS porque tiene sus cositas, ¿de acuerdo? Menciono que me parece uno de los héroes más fáciles porque básicamente en los primeros niveles es muy... Coño, para mí se me hace muy recomendable utilizar, más si nunca has jugado un juego de este estilo. No tiene mucha ciencia, no tienes que apuntar del todo bien a diferencia de otros héroes como Punisher, ¿de acuerdo? Aquí es básicamente, tiene un ataque automático y la propia ulti de la héroe, de Scarlet, la hace bastante... De nuevo, en los primeros niveles se hace bastante épico de ver, ¿de acuerdo? Vas a sacar muchos triples, cuadras, pentas, pero a medida que vayas avanzando y eventualmente juegues competitivo, Ranked te harás cuenta de que es un héroe bastante predecible, bastante predecible. Y si el rival es mínimamente decente, te va a hacer la vida imposible, nunca vas a poder ultiar, es complicado porque ya tiene que mantenerse cerca de los enemigos para poder debilitarlos. Y creo que a diferencia de otros, quizás otros DPS tienen esto un poquito más fácil, ¿no? Logran sacar la kill de manera un poquito más constante. Pero bueno, o sea, como fuese, vamos a hablar rápidamente a la señorita Scarlet Wish, ¿de acuerdo? Y pasemos directamente a sus habilidades, ¿de acuerdo? Este, vamos a dejar el team up de último, bueno, directamente capaz ni lo menciono, porque bueno, es con Magneto, si utilizas a Magneto, lo buffes a él, le obtienes rango y tú pues obtienes también un boost de daño del 15%, pues ese es el resumen nivel 5. Pasando con las habilidades, de abajo hacia arriba primero, los básicos, ¿de acuerdo? Y esto es lo interesante de la propia Scarlet Wish, es que ella no le hace daño, o sea, ella no lanza ningún tipo de misil, de proyectil, sino que directamente le hace daño a los rivales que tengamos apuntando en determinado rango, ¿no? Tiense cuenta el rango más o menos, la distancia que tiene, como a partir de acá ya podemos empezar a consumirlo, ¿de acuerdo? Tiense cuenta que con que esté cercano a mi mira, ya me lo puedo empezar a verguear, no tiene que estar directo, no tenemos que tener la mira directamente encima del hitbox del enemigo, y ese es básicamente el ataque básico de ella, y creo que es lo que la hace especial, lo que la hace tan única, porque se presta que no tengas que tener buena ni para utilizarla, y ese tipo de boberías, ¿no? Este, esto es importante porque, si bien su ataque es infinito, ella utiliza, digamos que cierto tipo de recurso, que vendría a ser la energía del caos, para poder utilizar su siguiente habilidad, que es el click derecho, ¿de acuerdo? Con el click derecho, básicamente tenemos el ataque secundario, que es este tipo, este proyectil, básicamente es una buena porción de daño, y como pueden ver, ahí abajito de la mira, vemos cómo se va autocargando, y vamos consumiendo cada vez que lanzamos un click derecho, un ataque secundario. Ahora, ¿cómo se carga de manera más rápida ese ataque secundario? Pues básicamente con el ataque primario, y es básicamente con la energía del caos, vamos a reclaminar, vamos a matar 1, 2, 3, 4, lo matamos instantáneamente, y recargamos acá, tiki 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 tiki, clic, igual, no tiene mucha vuelta, de todas formas se carga relativamente rápido, pero bueno, se los comento, obviamente la idea sería ir alternando entre el ataque primario, y para rematar el secundario, por aquí tiki una buena cantidad de vida directamente, ¿ok? ¿Qué más sigue por acá? Bueno, podríamos mencionar directamente una de las pasivas de ella, que es el salto, ¿de acuerdo? Scarlet Witch tiene la posibilidad de flotar, ¿ok? Scarlet Witch flota, básicamente que al saltar desde cierta posición, si dejamos presionado la barra espaciadora, Scarlet Witch se mantiene planeando, tal cual como sucede en las películas, creo que cualquiera la puede ubicar, y básicamente esa es su habilidad. Esto es bueno, porque naturalmente Scarlet Witch, como cualquier otro EPS, debería utilizarse desde las alturas. Naturalmente, lo que queremos es rodear un poquito, flanquear un poquito, rodear, y al poder rodear, ir por los soportes. Entonces la idea sería ir saltando por acá, y los vamos siguiendo, sin mucha vuelta, ¿ok? Lo que nos lleva también a la siguiente habilidad, que es su, ¿cómo decirlo? Su TP, su dash, ¿no? Su dash, que básicamente la vuelve interjetiable, invulnerable, lo cual es buenísimo para poder entrar o salir según qué momento, y tenemos dos cargas del mismo, entonces vendría a ser el Chief. Con el Chief nos volvemos interjetiables. Podemos volar directamente a la posición que querramos, nos mantenemos con la barra espaciadora planeando para caer con gracia, y al mismo tiempo pues constantemente estará haciendo daño al rival, entonces la placería es esta, ¿no? Agarrar altura, empezar a deleter aquí, tiki 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 tiki, y si queremos salir, lanzamos la otra carguita que teníamos guardada, ¿no? Eso vendría a ser un poquito la play básica de la campeona. Le sigue, que lo que vendría a ser la E, es básicamente una especie de zona, un proyectil, que a la primera cosa con la que impacta pues genera esta zona, que básicamente estumea a lo que se encuentra adentro de manera seguida. No sé cuántos stunts son, 3, 4, honestamente, todavía no lo ubico, pero, qué sé yo, vamos a aplicarlo aquí en Groot que está en pleno movimiento, se la tira acá al suelo directamente, golpea con el suelo y lo estunea. Y puede seguir caminando, pero si se mantiene en el rango se va a seguir estuneando. Entonces está bastante God, sirve para otorgar apoyo también al equipo, de repente parar un poquito y ir los tanques, o si le están siguiendo, en el caso de, coño, algún Spiderman, algún Black Panther, directamente lo tiramos al suelo, se estunea y vamos a seguir caminando tranquilamente. Lo interesante acá es que la E, esa zona gravitacional, también se puede activar antes, ¿de acuerdo? Si bien se activa cuando choca contra algo, podemos directamente, qué sé yo, quiero lanzarla a la nada misma, ¿no? Porque le quiero hacer una Predig, pues la lanzo a la nada, apretó E antes nuevamente y pues la activo antes. Así de simple, también está bueno según lo que se venga, ¿no? Si queremos predecir algo. Y eso nos lleva a lo último, que vendría a ser el Ultimate de la señorita Scarlet, que vendría a ser una, una, verga, prácticamente con una, ¿cómo decirlo? Una, una Ultra Enquirama, más bien sería como la autodestrucción de Vegeta, para que se ubiquen un poquito. Lanzamos esta mierda y todo lo que esté en el rango, pues, desaparece. ¿Ok? Tienes cuenta que tiene una porción de daño establecida. Habrán sido, ¿cuántos serán? Groot, ¿cuánto? Tiene 600 de vida. Esto es para 500 por allí, 400 y algo. Obviamente que esto mata a cualquier soporte y mata a cualquier otro DPS, luchador, lo que sea. Se lo insta, se lo insta mamá. Obviamente que el tema está en los tanques. No te lo vas a bajar, pero si está relativamente tocado o si el equipo te ayuda, pues también se los van a bajar seguramente. El tema del Ulti es que, como cualquier otra que se canaliza, basta un stun, basta... Sí, basta un stun o que te maten antes para que se cancele, obviamente. Y lo segundo es que el rival lo escucha, es bastante predecible y hacer que pase cuesta. Cuesta como no tienen ni idea, porque naturalmente quieres quedar parado en la mitad de todo el equipo enemigo para poder usarla y todos se van a dar cuenta. Entonces, no traspasa todas las paredes, así que no es como que te puedas quedar detrás de algo para que funcione, no. Te puedes quedar un ratito aquí atrás, luego asomar la cabeza e intentar soliarte a uno o dos, si es el caso. Y allí es cuando entra en cuestión lo que vendría a ser el team-up, el team-up de la pasiva, ¿no? El team-up con Magneto. Porque recuerden que una de las habilidades de Magneto es que el tema del escudo, ¿no? Si Magneto y Scarlett están en la partida, Magneto te puede volver invulnerable en todo el sentido de la palabra con el escudo y hacer que, pues, pase sí o sí. Pero para esto, el Magneto, pues, tiene que conocer la pasiva, tiene que tener buena comunicación, nada, seguirte la play, avisarle a Magneto, voy a usar ulti, él te coloca el escudo y, pues, pueden salir victoriosos, ¿no? De esa, de esa, de ese, de ese trade. Porque si no es el caso, en la mayoría es el caso de 10 ultis que vas a tirar, si son mínimamente buenos, te van a matar en 8 o te van a parar en cualquiera de esas 8 veces. Entonces, es bien jodido, bien jodido que pase. Pero bueno, básicamente, ese sería el combo, ¿no? Entramos por aquí, tiramos ulti o nos quedamos en el aire, limpiamos un poquito, pacata, pacata, pacata. Queremos volver a reposicionarnos, nos usamos esta verga, que nos sigan, lanzamos la E o directamente lo tiramos al comienzo de las teamfight para parar algún tanque que esté en cuestión. Este tipo de habilidades es muy buena contra cositas como Punisher, Black Panther, cositas que te sigan, ¿no? Pero bueno, mejor dicho, que sean un poquito lentes y que no tengan tanta movilidad. Entonces, tanque más que nada. Pero básicamente eso, vamos a intentar ver una partidita. Vale, veamos cómo ríen esto. Esta partida, en este caso, estoy con Magneto, o sea que tengo la pasiva, tengo el busteo de daño, hay que estar muy atento a eso. Creo que el combo nunca lo hacemos como tal, porque de nuevo, esto es un arranque, a veces no hay comunicación, o todos tienen micrófono, y no todo el mundo está consciente. Entonces, ya que te salga la play del combo con el ulti Magneto, no sé si del escudo, y más por último siempre pasa, ¿ok? No, aquí, bueno, comenzamos, buscamos un poquito de posicionamiento, donde están los rivales. Intento empezar a cargar un poquito, por aquí tengo a Ela, apenas veo que me van a consumir, me voy. No tienen mucha vuelta, creo que aquí busco directamente la curación, ¿o no? Ya estaba curadito. Como siempre, tu problema son los otros DPS, tienes que buscarlo, intentar solearte lo de ser posible, y los soporto, el apoyo. Lo que pasa es que eso sí, Scarlet puede quedar un poquito vendida, por el tema de que si bien es cierto, tiene dos dash, si el rival tiene algún tipo de salto, te va a mandar a dormir. Entonces, no te puedes lanzar un de adelante tan abruptamente. En ese momento como me puedo dar el lujo de meterme hacia adelante, y eventualmente retirarme, por el tema de la vulnerabilidad. Ahí teníamos a Ela, se quedó espinada tranquilamente. Aquí es cuando Scarlet funciona mucho más, cuando se acumulan, se juntan todos los rivales. Creo que voy a tirar el ulti, efectivamente, subo un poquito para acá, pero solo me alcanzo a llevar uno, y listo. Esto va a pasar siempre, y eso que efectivamente el Punisher ni siquiera fue quien me vio con antelación. Me detectó, pero tardó un poquito. Por eso es que, ¿qué les puedo decir? En una buena partida, deberíamos ganar un poco de altura, llegar por detrás, pero el equipo tiene que ayudar. Tiene que, tiene que haber un punto medio en donde el equipo enemigo no sepa qué hacerle foco, porque es casi que impresionante que el Punisher pase por acá. Gano un poquito de altura, me enfoco directamente en Rocket, que lo veo solo. De todas formas, la luna tenía el ulti activado, entonces matarlos a pego va a ser complicado. De todas formas, creo que me lo llevo, efectivamente gano de altura. No solo eso, sino que uno busca altura, primero porque se le hace a uno más fácil tarjetear desde la altura, sino que además, los rivales no suelen tener presencia de Scarlet, y más en los niveles bajos, por el tema de la invulnerabilidad, del dash de ella. Como ellos no ven, no nos ven, no nos ven en nuestro cuerpo entero, sino más bien una bola flotando por allí, ganamos mucha, aquí creo que el espuneo, pero la curan, me tengo que subir, ganamos mucha ventaja en ese sentido, nos perdemos muy fácilmente la vista del rival. Ultiola, me resguardo un poquito por acá, intento romper esto, a ver si se cae el Punisher, y llevármelo. Nada, estoy cazando aquí, son los soportes y los EPS. La pobre Magic, bueno, ser melee no puede ser mucho, entonces llevamos tranquilamente, veo que me hace un dañito, siempre estar consciente de los puntos de curación. Claro, esto para hacer un poquito de daño, vuelvo a subir, busco a Rocket, Ruku, 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 doy la vuelta por acá, lo sigo buscando a él y a Ela, tiro el Ulti acá, para ver si me lo llevamos, y me lleva el solo a Rocket, ok. Igual creo que a Ela termina muriendo, porque tuvo que correr. Aquí Magic activa el Ulti, no le da chance de absolutamente nada. Esta partida es bastante, bastante simple, no tiene mucha vuelta, no tiene mucha, mucha ciencia, tampoco pudieron hacer mucho, ¿qué quieres que te diga? Es que les hizo falta un tanquecito, se fueron 3 DPS, un poquito más de presencia con otro tanque, capaz la van a caer un poco más, porque si bien es cierto, Scarlet es, es, eh, tiene este daño constante, no tiene el rango suficiente, como otros DPS, veas un Punisher, ¿de acuerdo? Entonces, Punisher quizás pudiese ser un poquito más, de desastre, rompiendo paredes de, de, de Groot, por dar, por dar un ejemplo, Scarlet no tiene ese, no tiene ese, ese apoyo, ¿está bien? Pero, básicamente eso chicos, no, no, no voy a alargar la partida, enseñándoselas completas, porque no, no tiene mucha vuelta, ahí vieron un poquito como, gana altura, gana altura, de arriba voy limpiando, de vez en cuando busco una oportunidad, para lanzar ultis, siempre y cuando, siempre busquen ultis, eh, con buen value, para intentar llevarse más de uno, pero si no pueden, con que se llevan uno, creanme que sirve, porque van a ser muchas, eh, van a ser pocas, las oportunidades, en las que podemos utilizar, el ulti bien, así que, cualquier alquil, sirve, poquito más, nos quiero en Poquimundo, y la mitad de otro, 3, 2,